hoy nos trasladamos al cantón de garabito exactamente al distrito de tárcoles esta zona se caracteriza por su actividad pesquera y también por tener a unos habitantes que llaman mucho la atención de los turistas y para verlos nos fuimos con nuestros amigos de cocodrilo man tour el original este tour tiene aproximadamente más de 20 años y somos uno de los fundadores de esta actividad verdad en el río grande de tárcoles es un río que consiste perdón es un tour que consiste en un paseo en bote como lo ves acá por un lazo de una hora y media donde van viendo iguanas van viendo aves van viendo cocodrilos verdad que es una de las cosas que más la gente viene a ver verdad los cocodrilos este tour está recomendado para todas las edades desde niños de brazos hasta personas muy adultas hasta personas en silla de ruedas tenemos rampas para personas en silla de ruedas y como viste ahí en los muelles también los botes son botes bastante amplios bastante seguros no hay ningún tipo de peligro para para venir a disfrutar este tour con cualquier persona de tu familia bueno gente quiero contarles que hoy estamos viviendo una experiencia inolvidable porque hemos visto los cocodrilos de al día a la par cerquita estamos en el río tárcoles en el cocodrilo man tour gente bueno les comento que esta es mi primera experiencia viendo cocodrilos lo he disfrutado al máximo es un lugar para venir a estar tranquilo vas a ver mucha naturaleza aves vas a ver el los cocodrilos que hay que son desde 5 4 metros todos tienen nombre aprendí algo nuevo cada uno de ellos tienen como un espacio donde ellos es su territorio entonces aquí ya los tienen identificados vas a aprender bastante y lo vas a disfrutar vieran que tú más bonito nos estamos pegando es muy tradicional cuando uno viaja al pacífico ojaco parar en el río tárcoles a ver cocodrilos pero verlos esta es mi primera vez haciendo este tour verlos acá metros de distancia por no decir los centímetros es una vara muy muy bonita muy diferente a la hora que estamos haciendo este tour lo más agradable aparte del clima es que podemos ver una cantidad de aves bellísimas ya que todas las aves a estas horas están buscando cómo van ir a anidar hemos visto lapas garzas martín pescador este tour está bien bien bonito y es un tour recomendado para todo tipo de gente e incluso si tiene alguna discapacidad porque las lanchas y todo está equipado para ser completamente inclusivo hemos estado en otros de cocodrilos y no hemos conseguido ver nunca ninguno y aquí hemos visto un montón y de cerca nos ha encantado el paseo en barca a ver los cocodrilos de todas las aves que también nos han enseñado nos lo han explicado muy bien muchas cosas muy cerca y nos lo ha explicado genial así que encantados volveremos y recomendaremos este tour a toda la gente que quiera venir a costa rica que es precioso vuestro país por algo lo dicen pura vida el cocodrilo mantur tiene un compromiso serio con la naturaleza por eso son la única empresa de este tipo que realiza acciones de limpieza de el río en cada uno de sus viajes hasta la fecha han recogido más de 800 llantas que han aparecido dentro de el río si usted desea realizar este tour le comentamos que tienen 5 viajes diarios los 365 días del año pero queremos recomendarle el viaje de las 4 de la tarde ya que puede disfrutar de un espectacular atardecer al final del recorrido y